Nos encontramos por los linderos del Humedal de Córdoba, donde podemos apreciar cómo estos senderos dentro del barrio Niza conforman toda la parte del ecosistema del Humedal de Córdoba. Todo este sector es bastante húmedo, puesto que el nivel freático está muy por encima, muy por cercano a 1,50, como está el mismo linderos de las aguas del Humedal de Córdoba. Por otro lado, podemos apreciar semejantes árboles tan divinos, frondosos, dentro de la misma urbe de la capital. Se pueden también apreciar cómo la comunidad mantiene de bello este parque que atraviesa su barrio. Se pueden apreciar árboles nativos de la zona, en donde tienen bastante antigüedad. Por ejemplo, como este caso, este pino. Es un pino de más de 70 años. Aquí tenemos un saúco, famosísimo para hacer las gárgaras cuando hay problema de gripe, ahora con el coronavirus. Con esta fruta, con estas flores y con estas hojas se pueden hacer unos medicamentos especiales para salir de la gripe. Miren este árbol que vemos allá al fondo, todo florecido, todo bello. No sabría decir qué clase de árbol es, pero es un árbol muy grande de muchos años. Miren este árbol muy grande de muchos años.